transformers one es un peliculón eso no está en discusión por fin tenemos una película centrada en los transformers y no la misma cochinada de siempre con un humano haciéndose amigo de un autobot debo admitir que cuando vi el trailer me decepcionó un poco parecía solo una comedia para niños yo esperaba ver algo serio y con la misma animación que vimos al principio de la película de bumblebee pero grata fue mi sorpresa al encontrarme una historia más profunda y transformers con diferentes personalidades quizás se quedó un poco corta en cuanto a la tragedia pero eso lo iremos comentando poco a poco transformers one nos relata brevemente como primus sacrificó su fuerza vital para transformarse en el planeta cybertron y creó la dinastía de los primes pero y su archienemigo unicron parece ser que en este nuevo universo el hermano gemelo de primus no ha hecho su aparición y por ende no ha tentado a megatronus prime para que traicione a la dinastía y se convierta en el caído la verdad tiene sentido porque d16 no sería admirador de un traidor y al no haber enfrentado a unicron los primes murieron intentando evitar la invasión de los quintessons entonces la trama se sitúa antes de la gran guerra entre autobots y decepticons y después de la rebelión contra los quintessons aunque parece que no hubo rebelión porque los cybertronianos no fueron esclavizados al menos no de manera directa pero si tuvieron que mudarse a enormes ciudades subterráneas abandonando la peligrosa superficie los protagonistas de esta historia son orion packs y de 16 los futuros líderes de las facciones en guerra los autobots y decepticons la propuesta de que sean amigos antes de ser rivales es bastante interesante sin embargo creo que faltó un poquito de desarrollo porque de 16 de pronto se vuelve loco al descubrir que sentinel traicionó a los prime en el cómic sobre su origen d16 es un obrero del centro minero c12 que va a ser cerrado por un senador corrupto para acumular más ganancias automatizando la mina y despidiendo a sus empleados los trabajadores inician una revuelta liderada por d16 pero las fuerzas de seguridad arremeten violentamente masacrando a todos con excepción de d16 al que trasladan a prisión como ven d16 comenzó luchando por los derechos de los mineros imaginen que en lugar de un senador sentinel fuera el que automatiza las minas para obtener más energón y deja sin alimento a los obreros el punto es que en la película d16 vive feliz y tranquilo en la ciudad ayacón no es que haya sufrido bajo el liderazgo de sentinel que roba energón pero hace obras en el cómic de 16 se ve obligado a convertirse en luchador clandestino para ganar el energón suficiente para sobrevivir en cambio en la película nunca se siente la escasez de energón todos se ven demasiado felices en la serie guerra por cybertron se puede ver como los obreros leales a megatron se esfuerzan al máximo para obtener energón a pesar de estar desgastados y mal alimentados sufriendo la escasez ocasionada por la guerra imagina si d16 hubiera vivido todo eso para luego enterarse que sentinel prime se daba la gran vida mientras entregaba el energón a los quintessons ahí faltó un poquito de tragedia en su historia sobre orion packs él y su novia ariel son destruidos por megatron pero alfa trion los reconstruye para convertirlos en poderosos guerreros para la causa autobot orion packs se vuelve optimus y ariel pasa a ser elita one yo hubiera preferido que en lugar de élita viéramos a arcy porque no sé soy un hombre robusto y me gustan las mujeres con cabús grande lo que pasa es que él y está merecía un poco más de trasfondo que sólo ser la líder de un grupo minero que es despedida por culpa de packs al menos lo compensaron dándole una buena personalidad digna de la futuro líder de las autobots femeninas de bonitir que esperaba un poquito de romance entre orion packs y él y está haciendo ariel porque ya saben soy un romántico y que packs presencia es su destrucción y posterior renacer como él y está cambiaron las luchas de gladiadores por las 5000 de ciudad allá con lo que me pareció genial pues fue una manera muy distinta de representar la división de clases en lugar de la clase obrera y la militar que serían en el futuro los autobots y decépticos tenemos a los transformers y los desengranados el problema es que cuando orion packs engaña a d16 para participar se ven muy pequeños en comparación a los transformers se supone que ambos se vuelven el líder de cada facción al ser de los más fuertes aunque nos muestran que ambos son valientes y audaces esperaba que tuvieran algo más de mérito que sólo tener la suerte de toparse con alfa tryon para que les dé el engranaje de transformación por cierto es durante la segunda guerra cybertron y ana que los autobots aprenden a transformarse para usar tácticas de sigilo y derrotar a los decepticos liderados por tranis luego los decepticos que también aprenden a transformarse para volar y son liderados por megatron inician la tercera guerra cybertron y ana luego de que orion packs engaño a d16 para competir en la carrera de ciudad ayakon los mineros son degradados hasta el nivel 50 en donde conocen a b127 o malotetron para los amigos he llegado a odiar la sobreexplotación de este personaje desde que apareció en las películas de michael bay ahora que es popular siempre está presente y ni siquiera lo ponen con los cuernitos que debería tener su aspecto real sino que intentan que se parezca a la versión de bay lo que creo que está mal porque a mí me dijeron que los cuernos son para siempre lo bueno es que sirve muy bien como alivio cómico incluso hace parecer a orion packs y d16 un poco más maduros de lo que realmente son además su locura y como se incluye en la trama fluye de manera muy orgánica al igual que elita a la que previamente habíamos visto que fue degradada de su chamba todos tienen motivaciones simples para encontrar la matriz de liderazgo orion packs quiere reconocimiento para los bots mineros d16 quiere impresionar a sentinel elita quiere recuperar su estatus en el trabajo y vi bueno vi está de sapo no más al llegar a la superficie packs y compañía descubren que sentinel prime es un traidor que trabaja para los quintessons este giro en la trama me sorprendió al igual que en el lado oscuro de la luna pero debo admitir que me molesta un poco que estén distorsionando más y más al líder autobot que era conocido por su gran sabiduría y habilidades en combate se está volviendo un clásico hacer que sentinel sea un traidor también descubren que sentinel les quitó a los mineros su engranaje al nacer negándoles la posibilidad de transformarse porque todos saben que transformarse evita que puedan trabajar en las minas nada fuera de bromas fue muy bueno el planteamiento que la división social y discriminación esté relacionada con su capacidad de transformarse luego de que alfa traion les diera sus engranajes de transformación a orion de 16 elita y vi son emboscados por el ejército de droides genéricos de sentinel prime entiendo que usen droides para que cuando alfa traion los destruya no parezca que un prime está dañando a los cybertron ya nos pero siento que hace todo muy impersonal estas batallas son parte de una guerra pensé que sentinel usaba droides para evitar que algún transformer descubra que entrega energón a los quintessons pero en ciudad ayakon es lo mismo sólo tiene a aracnit de su lado cuando toda una ciudad lo apoya el grupo de packs logra escapar gracias a que ahora pueden transformarse y llega donde se refugia la guardia de élite cybertroniana liderada por star scream básicamente todos son futuros decepticos y lo que viene a continuación tiene poco sentido de 16 derrota al líder de un grupo de guerreros legendarios y tras ser atacados por los droides de sentinel prime capturan a la mitad esta es la supuesta guardia élite porque rayos no fueron a la ciudad ayakon a desenmascarar a sentinel si son la guardia de élite obvio que les iban a creer o mínimo podrían infiltrarse y esparcir el rumor orión intenta rescatar a de 16 y vi atacando la torre de sentinel con la guardia de élite que no fue capturada y los bots mineros para desenmascarar a sentinel orión quiere usar la memoria de air acnit para mostrar el trato que hizo sentinel con los quintessons pero podían usar la memoria de cualquiera que vio su último encuentro no era necesaria air acnit igual lo logran y tienen a todos en contra de sentinel aún así de 16 quiere acabar con el traidor pero packs se interpone y es herido gravemente luego de arrancarle el engranaje de megatron us a sentinel de 16 se hace llamar a sí mismo megatron mientras que los prime us muertos reparan a orión y le entregan la matriz de liderazgo porque vieron su valor a ver a ver a ver a ver o sea que estos vejetes estaban viendo que su gente arriesgaba su vida recolectando energón y se le cantó de los huevos no entregar la matriz de liderazgo para que siga fluyendo en serio no había nadie digno en todo cybertron o en los guerreros que ellos mismos eligieron para su guardia élite además cuando orión se convierte en optimus prime expulsa a toda la guardia de élite cybertroniana o sea los que le extendieron la mano y ayudaron a derrocar a sentinel ahora son rechazados entiendo que se pusieron un poco loco siguiendo a megatron pero creo que uno que otro cybertroniano también se puso a hacer chongo con todos los engranajes restituidos se eliminó la desigualdad social entre la clase trabajadora y la clase dominante entonces la futura guerra será de cybertron contra megatron y su gente eso creo que no quedó muy claro no hubiera preferido que todos vivieran juntos y que en una secuela transformers to megatron en busca de igualdad para todos los habitantes de cybertron poco a poco se fuera volviendo más violento y totalitario así surgirían de manera orgánica los decepticons con la ideología de que cybertron debería ser gobernado por los más fuertes transformers 1 es una nueva forma de ver el origen de cybertron y el inicio de la guerra entre autobots y decepticons aunque es muy diferente a lo que conocemos los personajes despiertan nuestro interés sentinel como antagonista es detestable a tal punto que sientes satisfacción al ver cómo lo parten en dos y te presentan tan bien la hermandad entre optimus y megatron que te da penita cuando sus caminos se separan como dije un peliculón espero que les haya gustado este vídeo sobre todo a los que me lo pidieron en los comentarios si tienen alguna sugerencia para los próximos vídeos no duden de dejarla porque leo todos sus comentarios no se olviden de seguirme en mis demás redes sociales también si quieren contenido extra sobre todo en sin exceso live que esta semana probablemente hagamos el podcast del joker y en facebook donde siempre estamos publicando noticias yo soy mefe y hasta la próxima